La pluma, con criterio. El cosmos está impregnado con radiación electromagnética de todas las longitudes de onda. Esta radiación, que se propaga ya sea a través de ondulaciones o de corpúsculos, ocupa un amplio y continuo espectro de energías. En el espacio podemos encontrar desde las ondas de radio, con muy bajas energías y amplias longitudes de onda, hasta los energizados rayos cósmicos, cuyas longitudes de onda son las más cortas encontradas hasta hoy y están constituidos por partículas cargadas, mayormente protones, altamente energéticos, que llegan hasta la Tierra desde más allá del sistema solar. Toda esta variedad de ondas electromagnéticas surge de distintas fuentes, mismas que les proveen de la energía que luego transportan por el infinito. En el caso de los rayos cósmicos, desde hace nueve décadas se ha creído que provienen de los primeros y más agitados momentos en la formación de las supernovas, como se denomina las explosiones de las grandes estrellas. Sin embargo, un estudio reciente, realizado por un equipo de científicos liderado por Guilhem Martí de Besa, de la Universidad de Trieste en Italia, a partir de la observación del surgimiento de la supernova SN2023-IXF, acontecida el 18 de mayo del 2023 en la galaxia Pingüin, ubicada a 21 millones de años luz de nosotros, con ayuda del telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la Administración Nacional Aeronáutica del Espacio Estadounidense, ha encontrado que esta conflagración aparentemente no produjo la cantidad de rayos gamma que se esperaba de ella. Los científicos encontraron tan solo una décima parte de los rayos gamas que, según la teoría aceptada hasta ahora, deberían haberse formado tras la explosión de la estrella observada. Tal hallazgo ha dejado perplejos a los astrofísicos y, por ahora, estos primeros resultados sugieren que las hipótesis planteadas hasta el momento y que señalaban a las supernovas como las fuentes primarias de los rayos cósmicos podrían no ser los únicos fenómenos capaces de generar estas partículas tan energéticas. Lo anterior, dicho sin aberraciones, soy Erick Rosas y esto fue La Onda Plana. Les invito a seguirme en X, Instagram y Facebook como arroba doctorerickrosas.